Y según científicos, hay señales que demuestran si tu relación amorosa marcha por buen camino o no. ¿Cuáles son esas señales? Carolina Montes de Oca nos cuenta. En las relaciones amorosas, en la mayoría de los casos, los inicios se ven prometedores y llenos de planes a futuro. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y el descubrimiento paulatino del carácter y gustos de la otra persona, este romance puede que no se encuentre por el mejor camino. Pero, ¿cómo saberlo? Aquí te damos algunas señales que te ayudarán a saber si tu relación va bien. No solo se trata de que te haga muecas o te cuente chistes. Lo importante es que puedan reír los dos de cosas cotidianas y, sobre todo, que se sientan cómodos juntos. En una relación de pareja, este punto es muy importante, ya que de aquí parten en muchas ocasiones las discusiones. Pero si son capaces de llegar a un acuerdo, es que van por buen camino, ya que significa que aceptan sus errores. Si tu pareja no desea hablar de esos temas en ninguna ocasión, puede ser un signo de que eres una relación de paso, nada seria, y que no te va a llevar a nada, solo quiere pasar un buen rato. Cuando se presentan los problemas y alguno de los dos comete algún error, son capaces de perdonarse el uno al otro. Platicar de todos los temas sin tapujos, críticas o señalamientos es algo muy bueno en una relación de pareja. Este diálogo se alcanza con el tiempo y la confianza que se han generado juntos. Al final, el secreto está en cuatro componentes. El compromiso, la intimidad, el romance y el amor. Para América Noticias, les informó Carolina Montes de Oca. Este segmento es presentado por la tribu Mikosuki de la Florida.